¿Conoceis esto? Mar Toñi Esto es Cabo Roig Donde tanto os gusto Donde tanto nos bañamos Y tantas fotos hemos hecho bonitas por aquí Este caminito bonito Hermoso Donde tanto los chiesitos Las flamenjas También están con un lugar de espelda Y listo Ahí donde iba ese señor nos vamos a bañar ahora va directamente a la playa del Cabo Roig hermosísimo esto es Cabo Roig parte 2 viernes 27 de octubre las seis y media de la tarde no, perdón, las cinco y media pues ya vamos a andar la moto y vamos a bañarnos vamos a darnos el chapuzoncito el chapuzoncito hasta ahora un beso un beso un beso un beso un beso un beso